En el Centro Histórico de Morelia se registró un impresionante operativo de seguridad por parte de elementos de la Policía Estetal Preventiva, Ministerial, Ejército Mexicano y Agencia Federal de Investigación. Alrededor de las 5 de la tarde, un helicóptero sobrevoló todo el primer cuadro de la ciudad, mientras que en tierra, grupos policíacos con paletas, detectores y metales rastreaban la zona. Aunque extraoficialmente se supo que este operativo se debió a una amenaza de bomba, las autoridades estatales negaron esa versión y señalaron que todo se debió a un operativo para medir la capacidad de respuesta de las corporaciones de seguridad. Nosotros estamos buscando con esto una coordinación entre todas las diferentes autoridades con objeto de medir tiempos, garantizar que la respuesta ante una eventualidad, que no es el caso, pero que es en tiempo real con ciudadanos. Alrededor de las 7 de la noche, comenzaron a colocar arcos detectores de metales y quedó prácticamente sitiado el primer cuadro. Mientras tanto, se realizaban en las plazas públicas diversos eventos artísticos y culturales. La ciudadanía apoyó este tipo de acciones. Yo creo que está mejor, ¿no? Hay más seguridad para todos, para que vengan con su familia. Me parece muy bien porque la gente tiene más seguridad para venir aquí al centro. El operativo de seguridad concluyó prácticamente a las 11 de la noche. Con información de Sandra Saenz, informa Coasar TV.